Música Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida a gozar Hijo mío, allá hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición Quédate, no vayas allá, pero Juan no me subió Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vinos y placeres, hermosas mujeres Pero un día Juan, se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará Música Hay una fiesta y vamos a cantar, que mi hijo ha vuelto, vamos a celebrar El papá decía, al menos de acá, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente El papá decía, al menos de acá, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, tenés ropa nueva, vistando de gana, pues este es mi hijo amado al cual yo esperaba El papá decía, al menos de acá, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá decía, al menos de acá, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar ¡Qué bonito! Música Música Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y maten la vaca corta y vamos a cantar, que mi hijo ha vuelto señores, vamos a celebrar ahora Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo ha vuelto a haber regresado Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y el de rosa nueva, cristal no regala, pues este es mi hijo amado al cual yo esperaba Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar ¡Qué rico! ¡Sí! 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 ¡Sí!